Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. En cuanto al material, ya hemos dicho que aunque tú pudieras elegir entre acero y aluminio, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En general, el acero tiene claras ventajas para la hora de fabricar un coche de deportes inercia. Primero, es más económico. Segundo, es bastante más fácil de soldar, aunque hay que saber. La soldadura del aluminio es bastante compleja y tiene que realizarla técnicos especializados porque tiene bastante más complejidad que la del acero. El acero se encuentra en muchas configuraciones y es fácilmente accesible en cualquier calderería, cualquier taller que se dedique a construcciones metálicas. Es relativamente fácil de conseguir o de que nos construyan un chasis. De cara a elegir el acero, vamos a poner tres ejemplos. Podríamos partir del más básico, que fuera un acero dulce simplemente, podríamos lograr luego con acceso a un acero un poquito más elaborado con un acero templado en frío y un grado superior que sería el acero al cromomolideno, por ejemplo, que es el utilizado de nuevo en las bicicletas. El acero dulce es el más fácil de obtener y el más barato. Sin embargo, de cara a lograr una resistencia adecuada, lo más recomendable es el acero lo que se llama el templado en frío, el templado en mandril, digamos, los que no son electrosoldados. Tú cuando vayas a comprar un tubo verás que hay algunos que tienen una línea negra a lo largo, simplemente porque era una chapa que la han doblado y la han soldado eléctricamente a lo largo. Esos tubos tienen una resistencia bastante menor que los que se llaman templados en frío. Ese quizás es el compromiso más razonable a la hora de construir un coche de inercia. Por otro lado, tenemos las aleaciones, el más conocido es el acero al cromomolideno, que tiene unas rigideces por unidad de peso mayores. Lo que ocurre es que necesita, primero, una soldadora muy especializada y, segundo, un tratamiento térmico para restablecer las propiedades del material. El tratamiento térmico es que una vez que tú has soldado el cuadro, lo tienes que meter en un horno a unos determinados grados centígrados durante un determinado tiempo para que la estructura molecular del acero cercano o la soldadura, que se ha pegado un buen calentón con la soldadura, vuelva a recuperar la rigidez y las propiedades que tenía inicialmente. Si no lo haces, te estás engañando a ti mismo porque el centro del tubo es muy resistente pero partirá cerca de las soldaduras, con lo cual es un poco tirar el dinero y, de hecho, es contraproducente. Es peor utilizar un cuadro, digamos, al cromomolideno al cual no le hayas dado un tratamiento térmico que no un acero templado en frío, que eso para nuestro nivel de construcción no es necesario hacer ningún tipo de tratamiento térmico. Así que ni el hierro de balcón, ni el tubo electrosoldado, ni el acero al cromomolideno. Ves a un acero templado en frío. De nuevo, con lo que decíamos el tema de la forma, generalmente lo más recomendable es un perfil cuadrado o rectangular, pues aproximadamente entre unos 2 y 3 centímetros de lado es un poquito lo más estándar. El cuadradillo de 25 milímetros es quizás el estándar, el de una pulgada de ancho. Y respecto a los espesores, pues generalmente nos tratamos de curar en salud, porque como el peso afortunadamente no es tan importante, podemos jugar con un cierto margen de maniobra y trabajar con un espesor un poquito más elevado. Pues 2 milímetros, 2 milímetros y medio, milímetro y medio, etc. Como hemos dicho, nosotros podríamos lograr la misma rigidez utilizando un tubo de un diámetro mayor con una pared menor. Podríamos utilizar un tubo de 35 o de 40 milímetros de lado con una pared de un milímetro nada más. Lo que pasa es que entonces nos surgirían otros problemas. Por ejemplo, que son fáciles de abollar. Cuando nosotros le damos un golpe a un tubo de estos, es fácil hacerle un bollo si tiene la pared muy fina, con lo cual, lógicamente, el tubo ya no trabaja a compresión y a extensión pura con una línea perfectamente definida, sino que se puede arrugar por ahí el chasis. Con lo cual, tratamos de no rebajar el espesor a espesores menores de aproximadamente un milímetro, milímetro y medio, porque sería muy complicado el protegerse de esas abolladuras. Luego, además, hay otras causas relacionadas con la soldadura que veremos en un capítulo posterior. Nos vemos en el próximo capítulo.